Todos sabemos que la llamada boleta corta, nosotros no nos gusta llamarla así, la llamamos la boleta de Juan Esquiareti porque la verdad que Juan, el gringo, como nosotros cariñosamente le decimos, es la síntesis de una referencia provincial, de un peronismo provincial que viene protagonizando una frondosa historia en los últimos 20 años y habilitado por casi el 60% de los votos de los cordobeses una vez más el 12 de mayo para los próximos 4 años. Por eso la llamamos así, la boleta de Juan, porque expresa mucho más que lo que significa esta boleta corta que pareciera que es una boleta que tiene como un dejo de mezquindad respecto de lo que los cordobeses también queremos participar respecto del destino de nuestro país. Y esto está relacionado con la segunda parte de la pregunta de cómo nosotros compaginamos esta cuestión. Muy simple, porque todos somos peronistas y porque difícilmente un peronista deje de votar un candidato peronista. Solo que nosotros hemos priorizado esto porque también tenemos una historia que tenemos que respetar. Esa historia nos habla claramente, para decirlo muy cortito, nos habla claramente y nos refiere allá en el tiempo, hace 20 años, a José Manuel de la Sota que fue el primero, ese gran dirigente que tuvo el peronismo de Córdoba y creo que tuvo el peronismo nacional, que fue el primero que tuvo la capacidad de ver que con solo los peronistas no íbamos a ganar nunca esta provincia. Él fue el que nos hizo ver esta realidad y la necesidad de ampliar en un gran frente, como finalmente el general Perón también nos enseñó siempre, que el partido era una herramienta electoral, pero que lo importante era el frente que construíamos y construimos siempre los peronistas, sumando otras voluntades que no fueran estrictamente las de nuestro cuño tan marcado política e ideológicamente. Bueno, desde esa definición que tomamos y del hecho de que el peronismo en esta unión por Córdoba se mantuvo en el gobierno durante 20 años con el voto de los cordobeses y que ha asignado con muchísimas realizaciones el progreso de esta provincia, es que también encaramos en su momento, por un lado, lo que se llamó alternativa federal, es decir, una alternativa buscando precisamente una síntesis que pudiera superar en ese momento la tan discutida grieta en la que estaba asumido el país. Más allá del camino que tomó cada uno de quienes formaban o formaron parte de esa alternativa, lo cierto es que nosotros seguimos pensando esto, que hoy incluso uno de los candidatos al menos que es Alberto Fernández recupera, incluso por la urgencia de los tiempos y por la profundidad de la crisis, hasta antes de incluso a lo mejor de asumir él, si es que finalmente los argentinos así lo deciden, la presidencia de la Nación el día 10 de diciembre, convocando a un gran acuerdo, tratando de empezar a construir ya inmediatamente un gran acuerdo nacional para poder realmente entre todos estar sacando este país en la dificilísima situación en la que esta gestión nos ha dejado. Entonces, para nosotros, yo le sumaría incluso a esto el hecho de que nosotros también, desde el peronismo de Córdoba, tuvimos la posibilidad que el destino lamentablemente frustró de tener uno de los mejores candidatos que hubiésemos podido tener, sobre todo viendo lo que hoy se discute en el país, que fue José Manuel de la Sota. Él era tal vez el mejor candidato que nosotros podíamos ofrecer y también era un hombre que estaba buscando tender puentes, no dejar a nadie, no excluir a nadie de esa construcción. Y vuelvo a decir, lamentablemente, el destino lo frustró. Entonces, esta pequeña historia que hago tiene que ver con esta decisión que tomó, no el gobernador, sino el órgano máximo del Partido Justicial de la Nación del Provincial, que es su Congreso Provincial, y por esa esta decisión. Ahora, ¿cómo convivimos en las realidades territoriales? De una manera muy natural, porque precisamente el Congreso tuvo, creo, la inteligencia y la sabiduría de dejar en libertad de acción, libertad de acción que algunos compañeros la han exteriorizado o la exteriorizan de una manera, otros la exteriorizan de otra, quienes tenemos responsabilidades, como el caso de los candidatos, no podemos tener o estar todo el tiempo haciendo pública nuestras preferencias o cosas por el estilo. Pero, en definitiva, todos trabajamos en pos de esta decisión que ha tomado el partido en su momento, respetando con absoluta tranquilidad la decisión que los compañeros materializan respecto del tramo presidencial. Fíjese, y con esto concluyo, fíjese que el gobernador lo expresa de una manera muy clara, muy simple. Si él se definiera, su definición no torcería un voto a favor ni en contra, porque ya además en las PASO se expresó el pueblo argentino y también el pueblo cordobés. Y entonces me parece que esto es lo que también nos da a nosotros la convicción de que trabajar por la boleta nuestra significa complementar el aporte que Córdoba, a través de sus diputados, va a hacer a partir del 10 de diciembre, sin ninguna duda, como siempre lo hemos hecho, a la reconstrucción de este país. ¡Gracias!